El libro es un estudio en el que he invertido unos 10 años de trabajo, que está dedicado a la guerrilla antifranquista en Asturias. Se repasa cómo fueron huyendo al monte algunas decenas de miles de asturianos desde el final de la guerra civil hasta el año 1952, poco más o menos, cuando cayó el último guerrillero en La Camucha. Abarca toda Asturias porque este fenómeno de los huidos inicial afectó a todos los municipios asturianos, incluido en este caso el accidente asturiano. Hay un capítulo dedicado a la Marina Occidental donde se expone cómo vivieron estos huidos entre el año 1937 y el 40-41, desde el Consejo de Gadeo hasta el Consejo de Luarca. También se ocupa de otros aspectos, uno de ellos cómo se fueron organizando en partidas a medida que avanzaba el tiempo, cómo conectaban con las organizaciones clandestinas que los intentaron convertir en guerrilleros para que no se dedicaran únicamente a la supervivencia y también intentaron objetivos políticos como derribar al régimen de Franco, cómo era su vida cotidiana, qué lecturas tenían, cuál era su vida sexual, cómo se surtían de lo más necesario para vivir, qué tipo de armamento utilizaban y dónde lo conseguían y cómo se procuraban su sustento. Un capítulo está dedicado a las circunstancias en las que murieron y se analizan cómo fueron falleciendo, en unos casos en Cabañas del Monte, en otros ocultos vivían en pueblos y aldeas, en otras ocasiones cuando intentaban pasar a Francia y se analizan en este sentido las diversas circunstancias en las que fallecieron. Un capítulo muy importante está dedicado a lo que yo llamo esos enlaces, que eran los apoyos que tenían, es decir, familiares, amigos, que a veces por ideología, por afinidad, por simpatía, les prestaban un apoyo y por lo cual pagaron un alto precio. Y el último capítulo está dedicado a quienes les persiguieron, en Guardia Civil preferentemente, Policía Armada, Contrapartida, la Brigadilla, vecinos de los pueblos organizados en el Somatén y, sobre todo, qué métodos se utilizaron para acabar con ellos, deteniéndolos o bien con actos, con celadas, con emboscadas, en las cuales fueron falleciendo. Y después hace también un balance de la represión que sufrieron, sus apoyos, con un capítulo dedicado en concreto a las mujeres, que les prestaron en todo momento una gran asistencia y colaboración y se implicaron, en algunos casos, hasta el límite de la muerte. Voy a hacer una contextualización general, hablar de la guerrilla en su conjunto, de las características básicas del libro, pero muy en particular voy a tratar los episodios, las partidas y los huidos que se desmovieron por esta zona, principalmente por las sierras, desde Penouta, Panondres, hasta la Sierra de la Bobia, y después también escondidos por algunas aldeas de los consejos del Barca, de Navia, del Franco, de Castropol y de Vegadeo. El libro pretende ser un estudio exhaustivo, casi enciclopédico, en el que se abarquen todos los aspectos de la actividad guerrillera, desde todos los puntos de vista. Consta de unas 1.200 páginas, poco más o menos, y contiene también incorporado un centenar de fotografías donde se ilustran algunos aspectos de estos guerrilleros, unas veces combatiendo, otras veces de los cadáveres de los guerrilleros, una vez que eran capturados o asesinados, y en otras ocasiones también aparecen fotografías de sus familiares y amigos. Está a la venta en cualquier librería. Hay dos organizaciones que han copatrocinado la edición, que son la Fundación Juan Muñiz Apico, y FAMIR, que es la organización llamada Federación Asturiana Memoria y República, que también venden el libro, y el precio de librerías es de 55 euros. Bueno, está cogiendo una amplia acogida, porque el libro consta de un índice toponímico donde prácticamente aparecen reseñadas todos los pueblos y aldeas de Asturias. Prácticamente tiene el tamaño del nomenclato de Asturias. Entonces, a que a todo el mundo le interesa, pues saber qué ocurrió en estos años 40 y 50 en sus aldeas. Y además aparece con un índice onomástico de unas 10.000 personas, poco más o menos, que aparecen ahí con sus nombres y apellidos. Y como casi todos tenemos el interés por saber en qué circunstancias vivieron nuestros antepasados, máxime si tenemos a un padre, si tenemos a un abuelo del que nos han hablado, que bien como guerrillero, bien como enlace, bien porque fue una de sus víctimas, pues aparece reflejado en este libro, pues esto está favoreciendo su venta. Ya que, como te digo, con el movimiento de la recuperación de la memoria, de redescubrir algunos de los episodios más trágicos de la guerra civil y la posguerra, que es una prolongación de la guerra, de recuperar fosas de personas represaliadas durante la guerra y de la posguerra, todo este movimiento está favoreciendo, por así decir, un despertar de la recuperación del pasado y muy especialmente de estas personas que por su compromiso político con quienes perdieron la guerra habían quedado prácticamente en el anonimato y que familiares, amigos, parientes y estudiosos están intentando recuperar, en cierto modo atendiendo a una demanda popular de dar respuesta a preguntas que estaban sin resolver. Como hablamos de un fenómeno del que ya han pasado más de 75 años, han pasado después de la muerte de Franco, pues también 40 años, pues al final se han ido abriendo casi todos los archivos, archivos judiciales, las causas militares incoadas por los tribunales de guerra, el propio servicio histórico de la Guardia Civil, con dificultades burocráticas, es decir, solicitar los permisos correspondientes y un trámite reglamentario, ya se puede acceder a este tipo de archivos y consultar esta documentación que hasta no hace mucho estaba vedada al investigador. No obstante, hay que tener en cuenta que es una documentación expurgada. Quiero decir que parte de la documentación más comprometedora y en la que se desvelaban algunas de las actuaciones más represivas ha sido eliminada o no está accesible al investigador. No obstante, ya se dispone de un caudal de información suficiente pues como para poder irbanar un libro de más de mil páginas como es el caso del que estamos hablando.